Creo que voy a tapar los subtítulos, pero ahí creo... Si sale lo de la compilación de Sider, de Siders abajo, pongo la cámara abajo, ¿vale? Pero si no sale, la voy a dejar así. En el 1191, los caballeros europeos de la Tercera Cruzada tomaron la ciudad de Nohseke. Bajo las órdenes del rey Ricardo, aproximadamente 3.000 prisioneros civiles fueron capturados y utilizados como rescate de una religia sagrada robada por Zaladino, el protector kurdo. A medida que transcurría el sofocante verano, Zaladino se atricheraba cada vez más y se negaba a negociar. La frustración de Ricardo era cada vez mayor y permanecía indeciso ante la idea de atacar Jerusalén. En satánico. Ay, sabe a mí si lo escucháis bajito y eso. Qué grima me da esto, te lo juro. Las escenas no se pueden saltar, así que me trago esta escena tres veces hoy. Ya salen tetas de hombres, salen tetas de mujeres. ¿Qué clase de hombre encierra a mujeres indefensas? Llegará el día del juicio cruzado. Mi familia, mis hijos muertos. Son moros y cristianos, más o menos, sí. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Se escucha alto, se escucha bien. Vale, podemos bajarlo de aquí creo. O si no lo bajo del propio... Ahora vamos a bajar del propio este. No sé si la versión de PSP es distinta. La verdad es que yo no jugaba a ninguno, ni al de PSP ni a este. Se sigue escuchando mucho. Es que está alto el puto juego, eh. Le he bajado diez puntos. Vale. Ahora mejor. Lo puedo bajar un poquito más si queréis, eh. No sé, no sé. Miraré algún vídeo a ver si cambia algo. Ah, y lo malo es que tapo la vida. Nada, tengo que jugar abajo. Que tapo la vida, cabrón. Aunque abajo creo que tapo algo también. Punto intermedio. ¿Dónde está la barra de vida? Más o menos por aquí, ¿no? Me pongo aquí. Voy a chuparla. Es más abajo creo, pero bueno. Ahora bajo un poco más la camarada. En teoría lo he puesto a 2K. Va a 60 FPS. Y tiene algún que otro filtro. Para que haya menos dientes de cierre y eso. No es un juego muy bueno para el Raman. Me apetece jugarlo, tío. Me la repampinfla. Creo que ahí está bien. Davey Jones. Davey Jones. Efectivamente, el boss del tutorial es la muerte. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Nadie puede burlar a la muerte! Todo eso creo que cambia la potencia. A ver, sí, obviamente. ¡Suscríbete! La verdad es que estéticamente está muy guapo, eh. Y eso que no he visto mucho. Me tendría que no cambiarse. Cuando estaban de moda los quicktimes, eh. Qué locura. ¡Almas! La sola vez que te pedí es comprar nuevas habilidades. Me tendría que no cambiarse. Imagínate, llegas y ves que la versión de PS3 se ve igual de culera que la de PSP. Como Deadpool. El obispo dijo que nuestra causa era santa. Pero santo era lo contrario a lo que hacíamos. ¡Hola, Maxi! Tras tres años de frío y abogado, en esa guerra salvaje se alimentaba. Sí, sí, literalmente. Te cargas a los chavales esos. Te matan por la espalda con un cuchillo. Ve a la muerte a llevarte a... Pues a lo que viene diciendo al otro mundo. Y dices, una polla me voy. Te mato. Se lo mata y le roba la guadaña. Me he corrido de clases, ¿cómo? Pues si no se deja escuchar, básicamente dice que quería ver a su mujer y ha vuelto a buscar a su mujer. Beatriz. No mires Twitch. No mires Twitch. Ahí va una teta. No. No, no. En verdad no me pueden banear con algo que salga en un juego. Mientras no haya sexo explícito en pantalla en el que se vea todo, no puede cargar. Literalmente Dante's Inferno es una categoría que está en Twitch. Puedes streamear Dante's Inferno. No sé si hay pitos. Me suena que hay demonios vagina, eso sí creo. Sí, una polla no es sexo. Mientras no te enseñen sexo como tal, técnicamente, mientras sea del videojuego, no te pueden banear. Claro, voy a comprar esto que me ha gustado antes, lo del emparal. Este es el árbol de habilidades que vamos a tener. Hay como dos árboles de habilidades y hay como dos sendas. La de la virtud y la de no sé qué. Mira, Beatriz, mi amada. Por ejemplo, el Silent Head con Pyramid Head. Para nada estos movimientos me recuerdan a los de Kratos. A ver, es de... Salir después de los Goz of War. Se nota que rollo hack and slash, pero igualmente los Goz of War también beben de los Devil May Cry. Ahí. ¿Esto es para guardar? No, no, no. No por eso. Tenía muchas ganas de jugar de hace mucho tiempo. Vale, veis lo de compilación de shaders. ¿Os molesta eso? Que salga. Queda un poco feo visualmente, ¿no? Si os molesta simplemente me pongo la cara encima y ya está. ¿Por qué, Leante? ¿Por qué has roto tu promesa? No lo entiendo. Te va a parecer mucho. Igualmente tampoco es un copypaste de las animaciones. La bestia ha vuelto a mí. Ayúdame antes de que el pulso y las venas se estremezcan. Los controles también te los hacen muy similares. Quiero renunciar a todos los placeres de la carne. Hasta que regrese de esta insigne cruzada. Me entregué a ti porque sabía que permanecerías fiel a tu amor. A tu amor. Mercenarios de Florencia. Como recompensa por portar la cruz y recuperar la Tierra Santa. Me hicimos la idea. Vale, ahora nos han dado el poder de la Santa Cruz de Beatriz. Me dices 50 céntimos. Es que literalmente Dante está muy fuerte. Ah, mira, y ahora cuando los agarras puedes o castigarlos o absorberlos. Depende de lo que hagas, rellenas las barras de arriba. Uno de los cuernos, cuerno, rama, es si los castigas y el otro si los absorbes. Y con eso como que aumentas tu nivel y puedes evolucionar una rama u otra. O lo haz dos. Castigamos. Me dan 10 puntillos de impiedad. Ahora, absolvemos. 10 puntillos de virtud. Voy a intentar farmear toda la impiedad que pueda. Porque eso me deja luego mejorar la guadaña. Voy a intentar farmear toda la guadaña. Solo fue un besito. Sí, sí, solo se le salen un poquito y ya está. Es que eres un mal pensado, Maxi, tío. Vale, a ver, he farmeado de más. O sea, no lo he completado porque me he puesto a farmear como un cabrón. No, no lo he detido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que si, pesada, que es muy pesada, come. La Beatriz. Ayudame. Leon, help. Vale, aquí si que puedo farmear de chip. Vale, creo que todo en rojo, al menos al principio. Las mejoras. Vamos a agombrarnos. ¿Puedo comparar la fuerza divina? Mil almas, cuesta. Ruptura diabólica. Viento ruin. Tengo 957, no puedo comprar nada. Hola. ¿Cómo larga la esta? Vale, esta es buena. Vale. Esto de aquí es lo último que he hecho antes, ¿vale? He hecho este combate de aquí y a partir de aquí ya no he jugado más. O sea, no sé qué viene. Ten piedad de mí, seas lo que seas. Una dama llamó. Le imploré que dispusiera de mí. ¿Beatriz? Temo que mi amigo se haya descarriado, dijo. Ayúdale, Virginio, para que pueda venir a mí. Soy Beatriz. Y cuando por fin me reúna con mi señor, te alabaré ante él. Poeta, te lo suplico. Dame fuerza. Yo la liberaré de su destino, sea cual sea el precio. Vale, me han dado magia. Sendero de rectitud. Voy a la pantalla magia para verificar la asignación de botones. Vamos a ponerlo aquí, yo creo. A ver si hay alguna forma de conseguir más impietud y virtud más rápido, ¿sabes? Bueno, ahora te lo pongo matando bichos de 10 en 10. Redención. Cuando una barra de redención está llena, pulsa L1 más R1 para activar la redención. Ya, pongo el pочно no lo pruebas. Bomiada. Creo que los botguides son exactamente los mismos Debemos que antes cuando jugó ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale ¡Vámonos! 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 Me saqué a la vez que está en la segunda, sí, yo a la cuarta. Yo me lo saqué a la cuarta, pero luego tiene una quinta, vale, limpiaré carmas. Ah, vale, tengo que pulsar esto, creo, si no es infinito. Me pide a Goku que no tenía a God entonces. A mi les tocó en la primera dupecillo del Goku Super Saiyan 4 y en la segunda dupecillo de Goku God. En la tercera Majin Vegeta, pero ya lo tenía Rainbow y en la cuarta ya el Vegeta normal. Creo que eso no lo puedo bloquear, vale la impresión. Castigar. Vale, hay enemigos. ¡Qué guapo! Y me ha dado 100 puntos, vale. Hay enemigos que puedes elegir qué hacer. Pues eso... No, leek. No, señor. ¡Suscríbete! Y nuevas habilidades desbloqueadas. Tu daño ahora es más poderosa. Vale. La experiencia de impiedad desbloquea niveles de impiedad. Y ahora puedo comprarlos de nivel 1. Tengo 2.200 almas. Me voy a comprar... El agarre más lejano puede ser muy interesante, en verdad. Este es el parry. Y luego tienes el parry mejorado para... Ataques a distancia. Uf, el barrido este tiene que estar potente también. Vas a comprar los pilares de la muerte. El barrido es que tengo que comprarme primero el viento. Y luego el barrido. Entonces, ahora que tengo poquitas almas. Prefiero comprarme los pilares. Y luego ya iremos mejorando. Joder, por favor. Pero el barrido va a ser muy bueno para matar... Oleadas. Oleadas. ¿Habrá algo más arriba? A ver si va a haber algún secreto. Efectivamente. ¡Venga! ¡Hago la puta! Todas las almas de cualquier patria que perecen... Se reúnen aquí como una sola. El escabroso paso de Caronte... Espera a aquellos no temerosos del Señor. ¡Hago la puta! 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 ¡No entiendo, tío! No sé si le tengo que dar más rápido. Aquí darle bastante rápido, ¿eh? Bueno, ese combo es Koth. ¡Qué candelabro! ¡Qué candelabro! ¡Qué candelabro! Uah, no me acuerdo ahora Ay, no, lo quería absolver Qué guapo, tío, cómo mola ¡Con tu pilato! No, no tuve elección A ver Creo que lo voy a absolver porque quiero mejorar lo otro también O vamos full castigo, castigamos a todos los hijos de puta No, no tuve elección Estás muerto, te castigo, me la suda Esperad, su propio pueblo lo entregó No, no tuve elección Bueno, vamos a... Vamos a absolverlo Ah, que tengo que hacer un videojuego Ah, vale Pero si le he dado Qué fake es esto 600 puntazos, vale Ok, esto es muy importante Esto es muy, muy importante porque dan un montón de puntos Descarga santa Que tira una más, vale Y la fuerza divina esta para cargarla Tenemos el juicio sagrado ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! La sabiduría de Camila Que me sube la barra de maná La de Seneca Que sube la salud Y la magia nivel 2 Cada vez pongo más daño Vale, vamos a esperar por ahora Por todos los actos Quiero renunciar a todos los placeres de la carne Hasta que regrese de esta insignia cruzada Me entregué a ti Porque sabía que permanecerías fiel Ya te da las manos, eh Deberías haberle sido fiel a esta dulzura Pero en vez de eso La recompensa es para mí Libérala Es inocente No por mucho tiempo Creo que debería haber algo ahí Pero no va a haber Tú eres el único culpable Efectivamente No te mereces una dama tan fiel Y tu otra Un poco bugueado, ¿no? No pasa nada Dime, Lord Qué bueno ese ataque, tío Sí, puedo poner el stream de batas sin que se vea Pero me consumo un poco, ¿sabes? Entonces prefiero Prefiero que vaya a tope el juego Y el emulador A tener el stream de batas sin segundo plano No sé lo que consume Pero no tengo mucha run tampoco yo No sé No... 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 Ah, vale, que le puedo matar ya. No esperéis contemplar jamás el paraísmo. Vamos, otra monedita de Judas. Vale. ¡Cállate, hombre! ¡Ella hizo un pacto muy insensato! ¡Llévame junto a ella! ¡Mi vida! ¡Mi alma! ¡Para que ella vuelva! ¡Estúpido! ¡Todo eso ya es nuestro todo! ¡Y ahora partimos! ¡Liberadme, por favor! ¡Ayuda! ¿Qué lugar es este? ¡He llevado una vida de santo! Remo de Caronte. Una nueva reliquia. Ah, y me las puedo equipar. Necesito el nivel de virtud 3 para llevarla. Absolver a enemigos y condenados otorga experiencia de virtud adicional. Un 10%, un 20% y un 30%. Vale, necesito virtud al 3. ¡Hala, lo que me ha quemado, cabrón! Vale, esto es un puzzle classic, ¿no? Y ahí hay alguien a que... Y ahí hay alguien a que... ¡Los del inframunto! ¡Busco a Aurídice! ¡Busco a Aurídice! ¡Busco a Aurídice! ¡Busco a Aurídice! ¡Me advirtieron que no! ¡Estúpido de mí! ¡Mi canto no ha podido salvar! ¡Hummm! 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 ¿Cómo llego allí? ¡Hummm! ¡Devuélvele la vida! ¡O matanos a los dos! ¡Cuando haya cumplido su ciclo, Vital, volverá a ser tú! ¡Mmm! 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 ¡Sólo quería asegurarme de que venía atrás de mí! ¡Ah! ¡Joder! Ahora la ponemos aquí, ¿no? ¡Mmm! 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 ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vale, ya es de aquí! ¡Mmm! 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 Le he dado! ¡Ah! Le he dado. ¡Les tengo que dar la vez a lo mejor! ¡No! ¡No! No me se lo dar, feo. ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, no. Yo... Sé que hay un personaje en Senseya que se llama Orfeo y que viste la armadura de la lira. El río Akeronte. Que guapo. Vale, tengo nivel 2 de... de virtud. Tengo 3.000 almas. Voy a poner más vida. No, lo he matado sin... Que guapo mola mucho, eh. Que guapo mola mucho, eh. Dante es inferno. No. 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 fruton que el de gozo world al menos al principio no que es cuando menos cosas tienes comparable con early game de gozo world y a nivel animaciones y los quick ten even y eso está muy 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 guay también nivel gozo por favor quería ver la animación pero no me dejan vamos para el juicio de los círculos del infierno mamma mia mira esto está muy chulo una fase de escalada con una montura puedes subir te he equivocado vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡No! 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 A ver, estas cosas estarían bien que te expliquen. O que hicieras un poco cámara lenta. No que salga el R1 de repente. God. El Limbo. En la zona del Limbo mora el caído rey Minos, que juzga a los condenados. Salvo aquellos que en el Limbo permanecen, otros serán sentenciados a los círculos inferiores. O sea que vamos a ir a ver a Minos, ¿no? Uno de los tres jueces del infierno. Al menos... Que yo sepa, ¿no? Uno de los tres jueces. Radamantis, Ayakos y Minos. ¡Mira eso del fondo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, ¿no? Primero juego de Gaiaqos, luego de Ramantis, y por último Minos. ¿Verdad? Creo que era así. Gula Vamos a ganar a macho Ojos de Santa Lucía Dante puede desviar un ataque Anulando el daño y alejando al enemigo Vale Puedes desviar un ataque Anulando el daño y alejando al enemigo O sea, ahora cuando hago bloqueos o parris Como que la alejo Piedras de batid Has encontrado una piedra de batid Encuentra las tres piedras para absorber automáticamente a los condenados Eso está bien Hay que subir la virtud al 3 Para poder equiparnos el artilugio ese De Caronte El remo de Caronte Qué mal rollo He visto un fuego alzarse Sobre medio mundo de oscuridad Dejadme en paz Fucking baby Buen señor PJ Qué mal rollo da el baby, tú Dejadme en paz ¡Hola! Almas recién nacidas que no han atravesado la puerta de la verdadera fe. El limbo no tiene piedad de los bebés. Son bebés fallecidos que no habían sido bautizados, ¿no? A ver si es por ahí o si es por acá. Voy a ir por abajo primero. Coño, la madre que me parió. Fue también el aborto o cualquier cosa. Bueno, también es verdad. Es que el stick va un poco mal y por eso hay veces que no... No, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! Electra mató a su madre para vengar la muerte injustificada de su padre. Ahora sufre su castigo, que consiste en por fin ser consciente de la ira de Dios. Tengo que absorber a todos para mejorar. Electra, el personaje de Marvel. No sabía que había que hacer un minijuego para eliminar los pecados de la gente. Esto es lo que hacen cuando vas a confesarte. Hacen esto. ¡Qué guapo está en los fondos, eh! Vale, tengo 2500 almas. Vamos a ver, vamos a ver. Podemos ir mejorándonos más esto. Protección santa nivel 1. Dante recibirá un 5% menos de daño de los enemigos. Uy, esto es God, ¿no? Y luego tienes la de nivel 2. Sí, vamos a ponernos. No tengo almas. Necesita 3000. Vamos a aguantar para ello. Venga, vale. Ok. Tidim, din... No hay nada aquí, no hay ningún secreto. Raro me parece. Raro me parece. Raro me parece. Quizás David, coño. Mal cuidador. Ah, bueno, lo podéis ver el logro. ¡Fraude! ¿Qué es esto? Saladino, el curdo legendario que recuperó la ciudad santa y a quien ni el valiente corazón de león pudo arrebatar. Hemos aplastado al ejército de Saladino. ¡Dante! ¿Me oyes? ¡Hemos tomado la ciudad! ¡Sí! ¡Avaricia! ¡No sé cuándo ocurre eso! No sé si es que se mueve el personaje, si tengo que darle más rápido. ¡No! ¡Hee! ¡No! 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 A ver, ¿tengo que mantener impulso o qué? Muy racheta en clan. En el gozo para que hacéis algo también igual. ¡Dios! ¿Quién entra en mi casa de dolor? Alguien que ama a Beatriz, dime dónde encontrarla. Yo solo vuelo a un traidor, a un glotón, a un asesino. Huele de nuevo. ¿Cómo te atreves a hablar con el juez de los muertos? Ok, bro. ¿Qué es lo que supone que era? No sé. Aquí abajo, ¿no? Ahí está. No podrás alcanzar la salvación. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podrás resultarte! ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía 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 ¡Suscríbete! Ok. ¡Cola de Minos! Necesitas nivel de impiedad 3 para llevarla a castigar a enemigos y a condenados otorga experiencia de impiedad adicional. Mira, pues es como el remo de Caronte, pero para impiedad en lugar de virtud. ¡Mamma mía! Menudo reguero de sangre, tú. ¡Hostia, se mueven! ¡Lol! ¡Qué turbio! ¿Son mujeres todo? No, no. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡Vamos! No vale, creía que había un camino por aquí. Tremendo Kani. Vale, así hago un ataque y así... Vale, hago el mismo ataque. Vale, vale. Vale, vale. 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 ¡Oh! ¡Dolce redención! ¡Chao, Francesca! ¡Busca tu redención! ¿Ahora qué estoy pensando? A lo mejor... A lo mejor hay un logro por hacer una run salvando a todas las almas y hay otra run o sea, hay un trofeo por hacer una run castigando a todas las almas Puede ser Puede ser No soy yo un genio Necesito 4.000 almas, tengo 3.100 Lujuria Estamos en Lujuria ¿Buscas a alguien? ¿Sí? ¡Ah! ¿La torre es un pene? ¿La torre es un pene? ¿La torre es un pito? ¿La torre es un pito? ¿Porque lo he visto yo un poco raro? ¿Sí, verdad? A ver, lo intuía por lo de Lujuria, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cojones, hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cojones! ¡Ay, Dios mío! Te meto el dedojo y te mata. Sin esperanza de descanso, ni de menor pena, que los reconforte. Joder, Virgilio, me cago en tu puta madre. Me tenía que contar toda la puta historia sin parar el tiempo. Mierda. Vale, tengo que esperar. A lo mejor hice un tetaco. Oh no, tetas. Que asco, que es eso. Es el fucking... Ha salido el clitoris, en verdad. Lo hemos encontrado, chicos. Literalmente todo lo que tiene dentro, la ha sacado. Joder, como aguantan las putas estas. Oye, es chungo. Estos putos bichos son chungos, eh. Me atacan con su clitoris kilométrico, tío. 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 Ah, son destruibles los colmillos. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, ahora puedo abrir los masos. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahí tienen lo que realicé. ¡Espera! A ver, ¿qué me tienes que decir Virgilio? En este círculo fue juzgada Semiramis, reina de Asiria, emperatriz de muchas lenguas. Su pasión la dominó a ella y a su reino. ¿Cómo osas entrar en mi reino? Cállate, puti. Vale, tengo que hacer algo con esa estatua. No. Saqué todo el banner pero me quedé a 150 de ese. No puedo sacarlo de aquí. Buen indicador de que el puzzle es dentro de esto. Todos los hombres de mi reino se postraban ante mí. A lo mejor hay que ponerlo aquí. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, no tiene pinta, no tiene pinta. Ah, vale. Que hay camino por abajo ¿Me gustaría saber? Vale, tengo full vida Tengo un saco de monedas, de jugas Pensé que tenía que bajar o algo Mierda, me está puesto el tope Están lanzados a los gemidos, efectivamente Ay, me duele mucho el cuello Ah, vale, creo que ya sé Tengo que ahora, aquí estoy abriendo este Luego abro este Y tengo que cerrar el otro Ya lo pillo Ahora abro este ojete Se va para arriba Y yo ahora cierro este objeto O al igual, ¿no? Mmm Da igual, ¿no? No es el puzzle como yo pensaba A lo mejor tengo que subir con ello No sé si me da tiempo Vale, sí, se da tiempo eso Toma, menuda este dorra, ¿no? Joder, hermano Ahora junta volverá a ser tú Ahora junta volverá a ser tú Semasa, morirá, ¿no? Mierda, he activado el Assassin's Creed. Muy simbio, más o menos. Es que las Warries estas tienen mucha vida. Aunque me he dado cuenta de que se puede hacer fácil, sí, cuando te vienen, haces el Parry. Luego se comen todo el combo. ¡No, Maxi, no! ¡Ah, qué puto asco! Hola, Maxi. Vale, hay que romperle las uñas. Dislexia. Tengo que hacer algo mientras... Sí, la verdad es que los pezones esos se hacen mágicos. Sí, la verdad es que... No, tengo que hacerle ahora el R2. Ah, no. Pensaba que sí. Ah, vale. Con el izquierdo lo he movido de lado y ahora tiro el fuego. Le tiro el fuego a los pezones. Le tiro el fuego a las tetas. Vamos. Tetas chamuscadas. Ay, me la he cambiado otra vez. No me lo puedo creer. Hermano. Me van a matar. Déjame curarme. ¡Vamos! ¡Era niño! ¡Vamos! 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 ¡Déjame en paz! Tío, pero porque se mueve otra vez, tío. No lo entiendo. Es estúpido y fácil, pero... Lo que no es fácil... Vale, ahora le cambio para allá. Y ahora... ¡Vamos rápido, rápido, rápido! Vale. Bien. Oye, tengo muchas almas, ¿no? Otra cositas. 10% de reducción de daño... Se añade una celda e indicador de redención de Dante que amplía su duración. Eso está bastante bien. Ciega instantáneamente a los enemigos cercanos y protege a Dante durante un corto periodo de tiempo. Armadura divina. ¡Holocausto santo! Me gusta. Vamos a mejorar... Vamos a poner... Martirio. El martirio que hace más daño es enemigos cercanos. ¿Qué es esto? Me quito vida y mana y exploto. Impresionante. Vamos a comprar esto que es el combo de la descarga santa y vamos a comprarlo con holocausto. No. 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 No, no, no. No, no hay camino por aquí. Son 3.000, ¿no?, lo que he citado. Paolo Malatesta. Ah, Paolo es el de... el que antes hemos absuelto a la Francesca esa, ¿no? Comité de adulterio con Francesca, la esposa de su hermano. Él también debe anhelar a su amada por toda la eternidad, rodeado por los vientos salvajes de la lujuria. Venga, que sí, que te vamos a quitar los pecados. Pues si le da al cuadra también. Bien. 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 Se supone que tengo que ir. Tengo que darle para arriba. Ah, vale. Que hay otro camino. Bueno, me han mal quedado por eso, entonces. Bien. 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 ¿Puedo ir para allá, por favor? Quiero ir para allá. Pero creo que no puedo saltar. ¡Mira, hijo mío! Semiramis, la legendaria reina de Asiria, tan propensa a la lujuria que legalizó aquellos vicios lastivos de los que frecuentemente se le acusaba. Ahora sufre por sus deseos. Pero si le he dado los dos a la vez. El cuadrado me va un poco pocho, creo. Aunque es el botón principal de golpe. ¡Suscríbete al canal! ¡Flecha de París! ¡Flecha de París! Necesitas nivel de impiedad 1 para llevarlo. Aumenta el daño del ataque o con agarre. Me mejora los agarre. ¿Por qué no llevo esto, tío? Soy imbécil. Con esto hubiese estado farmeando más. ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¿Puedo mejorar esto? Son 3.000 Beatriz, no lo hagas. Por tu culpa debo hacerlo. Nunca haría nada que provocara esto. Pero tú lo has provocado. Deja que te refresca la memoria. Mira a los ojos de tu amada Dante. Mira. Dante, mira. Beatriz, ¿qué he hecho? ¿Tenemos un acuerdo? No soy una bestia. Guardias, liberad a esta y a su hermano. Has roto tu promesa. Ay, no. Se ha vuelto a buguear, tío. Si sabe cómo era aquello ahí, yo se lo he mostrado. ¿Me hacéis? No. No tengo elección. Así que tu hembra te abandonó por Lucifer. Mis faltas son mías. Pero ella no merece esto. Debo arreglar las cosas. Olvida esa furcia, Dante. Cuando este oscuro asunto haya terminado y el camino de regreso a casa de Lucifer se vuelva a abrir, ¿su papel en esta obra parecerá tan insignificante? No lo entiendo. Por supuesto que no has renunciado a las llaves del reino. ¿Y por qué? ¿Por los pechos de una esclava? ¡Maldita seas! Demasiado tarde. Ahora a conseguirle Lucifer el tiempo que necesita. Señora, déjamelo a mí. ¿Y este pavo? Ese es... Antonio, el Simp. ¿Cómo que curate, perro? ¿Cómo que curate, perro? ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! norma de antonio que es esto aumenta la rapidez a la quedante acumula energía de redención pues está bastante bien está bastante bastante bien pero vamos a ponerse está dijiste que estaríamos juntos por toda la eternidad no tenía que acabar así teníamos un trato ya fe quita coño ok la vale vale es decir la mata con el piso pero mal que luego echas para atrás la cámara y dices ah vale tormentosa de tormenta de la lujuria vamos a ponerlo antes de rodear de una tormenta de energía oscura que causa daño a sus enemigos vamos a ponerse en el cuadro que basarlo vamos 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 a ¿Cómo se responde a un qué onda? Nada, todo bien aquí, The Shield, jugando un poquito al Dante's Inferno, parece que ya he arreglado lo de que se creasen los juegos, así que perfecto. Vamos a partirlo por la mitad, vamos a hacer que además de subir a nivel 2 la impiedad, así que vamos a subirla ya. Vale, impiedad a nivel 2. Porque mientras juego es mejor que se vea el juego completo, por eso no están puestos. Los sprays solo estarán para cuando juegue cosas más chill, ¿sabes? Como el Dokkan, o cuando estemos de charla, o reaccionando algún vídeo. Ahora, cuando esté jugando cosas interesantes, no se va... No va a estar activo el String Avatars. Oye, Dokkan, no creo. En este círculo mora la antaño bella Elena, causa de muchos años de guerra y sufrimiento. ¿Más qué hora es? Son las 8 y 43. Llevo dos seitas y media directo. Haré tres, supongo. Vale. Vamos a ver las mejoras. Puedo poner ahora esto. Cosmas de los enemigos. Bloquear los ataques a distancia. Uff, está increíble. Super Saiyan Rose. He comprado todas las mejoras... No. No he comprado la de la barra de maná. Sí la de vida. Voy a comprarme esta de vida, yo creo, también. Martillo Abólico. Pulsale uno de más triángulo para iniciar un ataque combinado con Centrado Letal y causar daños a gran escala. Esto puede estar muy bien también para hacer daño. Es que... Me voy a comprar el tornado. Porque el tornado para cuando hay muchos enemigos está increíble. Y ese ataque está muy bien también. Voy a pasar. Voy a comprar. Joder. No te da tiempo casi, cabrón. No llego desde aquí. Tengo que ir más abajo. Volví, yo también, justo. Estos almas están en pena en la lluvia y el barro por el ruin pecado de la gula. ¿Qué es eso? ¿Un gordi? Cerbero. Vale, imagino que van a intentar comerme. ¿Qué coño es eso? La copia de Ghost of War. A ver, una copia... Los juegos pueden inspirarse en otra cosa. No hace falta que sea... Llamarlo copia. Además, Ghost of War no es el primer hack and slash. Sí que tiene cosas muy similares, es obvio. Sí que tiene cosas que parecía. Sí que tiene Schritt to for. Pero no se puede seguir Cybertistas. Si€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€... Depende Primero quiero terminarlo Para dar mis impresiones Pero me está encantando La horita y media que llevo jugando Es brutal No, no es gratis Es exclusivo de Playstation 3 Lo estoy jugando en un emulador Aquí no viene ya Claro, imagino que no Vale 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 Aprendid de Azrael. A ver qué hace esta reliquia. Necesitas nivel de impiedad 1 para llevarla a un bloqueo correcto a un enemigo. Tiene además la posibilidad de aturdirlo. Esta está muy muy bien. Esta es muy buena. Creo que voy a mantener el remo de Caronte para seguir subiendo rápido las mejoras. Pero es bastante buena esa. Vale, vamos a aumentarnos la salud máxima y en el siguiente nivel me mejoro la Tormenta de Lujuria. Yo creo. Esto se parece un montón a lo de Elden Ring. Nunca lo jugué el Elden. Es un jugadazo. Y en junio sale el DLC. Elden de los mejores juegos de la última década. Es muy caro. No sé a cuánto está ahora. Imaginaos que a lo mejor por alguna página de terceros o algo lo encuentras por 30 euros o por ahí. O 25. Yo es que me lo compré de salida. Entonces no sé qué precio tiene ahora. Cuarenta y ocho dólares. A lo mejor ha subido un poco el precio porque van a sacar el DLC justo. Lo han anunciado. A lo mejor por eso. Vale. El próximo punto de guardarlo es lo que estamos por aquí. Cuando encuentre el siguiente 6 points. Vale. Ya menos más barato. Ya, pero... no sé, no sé si se ha puesto a lo mejor más caro porque han anunciado el DLC, no tengo ni idea ¿cuánto me dan ahora por absorber? 12, claro no quita casi nada el torbellino, es un poco... bueno, me falta este de aquí, este bicho Ciaco, sí, Ciaco supongo, ciudadano anónimo de Florencia que pasó la vida saciando su brazo apetito y ahora pasará la eternidad en las turbias profundidades del tercer círculo del infierno está subiendo... está absorbiendo, vamos a absorber voy a intentar limpiar todos los pecados de las almas y castigar a todos los monstruos, voy a intentar hacer eso vale las oscuras no se pillan vale estoy en paz contigo amén vale, tenemos aquí punto de guardado pues lo vamos a dejar aquí en el tercer círculo del infierno en la gula, vale llevo una hora y media, supongo que después de cenar abro otro ratete yo creo porque la verdad es que me está gustando mucho el juego está muy guapo, tío bueno, nos vemos prontito, imagino que vaya bien a bueno, adiós, máster chao, chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao